En nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, queríamos comparecer ante el pueblo de Venezuela para informar que ya está completamente activado el poderoso sistema de protección social ideado por el presidente Nicolás Maduro para proteger a la familia venezolana de la guerra económica, de las agresiones con las que han intentado subyugar la voluntad férrea del pueblo de Venezuela por supuesto sin ningún éxito Es una novedosa forma de atender de manera directa la relación directa entre el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y el pueblo, las llamadas tecnologías disruptivas puestas al servicio de un poderoso escudo de protección social a las mujeres, a los hombres, a nuestras niñas, a nuestros niños, sobre todo a nuestros hogares cuando pensaban que podían poner a esta revolución contra la pared a través de groseros bloqueos financieros a través del robo de los recursos que solamente le pertenecen a toda la patria venezolana la retención de recursos para impedir el desenvolvimiento de los programas sociales del gobierno de Nicolás Maduro creo que somos el único país del mundo que destina el 72% de su presupuesto a la atención social en materia de educación, de alimentación, de salud, de esparcimiento, de cultura, de deporte a todos los habitantes de Venezuela Tenemos que informar que gracias a este poderoso instrumento de relación directa entre el presidente y el pueblo al día de hoy ya están asignados y depositados lo correspondiente a 9 millones de personas beneficiadas con el bono de Reyes anunciado y instrumentado por el presidente Nicolás Maduro son 500 mil bolívares que fueron asignados recordamos que el presidente había aprobado en primer lugar el bono de Reyes para 8 millones de personas pero en vista de la gran cantidad de registros que se hicieron a través del código VQR del carnet de la patria el presidente decidió aumentar en un millón más el número de personas beneficiadas con el bono de Reyes de manera que fueron 9 millones de personas beneficiadas con el bono de Reyes respecto al parto humanizado que es también uno de los más hermosos programas de atención, de protección social ideados por el presidente Nicolás Maduro para nuestras parturientas para nuestras futuras madres para aquellas mujeres que merecen la atención de todas y de todos ya tenemos a este momento por vía del carnet de la patria censadas 350 mil mujeres a la fecha y por vía carnet de la patria se han beneficiado ya 79 mil 839 mujeres hermanas de la patria que están en este momento en estado en periodo de gestación este bono corresponde del parto humanizado corresponde a una asignación de 700 mil bolívares mensuales y un millón de bolívares el día del nacimiento de ese nuevo bebé de ese nuevo hijo de todas y de todos como alguna vez llamaría así a los hijos e hijas venezolanas el gran poeta Andrés Eloy Blanco con respecto a las personas con discapacidad el presidente Nicolás Maduro dispuso que se diseñara un bono a través de el denominado el bono José Gregorio Hernández en este momento de todas las personas con algún tipo de discapacidad en Venezuela 64 mil 6 bonos han sido entregados a todas y todos por un monto de 700 mil bolívares repito 64 mil 6 personas con algún tipo de discapacidad han recibido el bono José Gregorio Hernández respecto a la misión hogares de la patria que es una 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 misión que a través del del BQR del carnet de la patria se pueden amparar no personas como ocurre con el bono de Reyes o como ocurre con el bono de Carnaval sino familias en este momento tenemos una meta de llegar a 4 millones de hogares gracias al carnet de la patria y al código BQR tenemos registrado hasta el momento y beneficiados ya 778 mil 372 familias repito 778 mil 372 familias que recibirán que reciben ya una asignación que está discriminada según el número de integrantes del núcleo familiar respecto al bono de Carnaval que anunciara el presidente Nicolás Maduro tenemos hasta este momento beneficiados ya hoy hoy día lunes 5 de febrero 3 millones de personas y la meta es llegar y llegaremos en los próximos días a 8 millones de personas beneficiados con el bono de Carnaval que es una asignación de 700 mil bolívares que ya está depositada en las cuentas gracias a la billetera electrónica también diseñada por el presidente Maduro para en este momento 3 millones de beneficiarios del bono de Carnaval y algo de suma importancia porque mientras en otros países las recetas neoliberales ordenan que se disminuya en lo posible la atención social de las personas principalmente de las personas en edades de jubilación en edades de pensiones hay un ejemplo muy concreto y muy reciente el caso de Argentina donde eliminaron de un plumazo la asignación por concepto de jubilación nosotros a nuestros abuelos y a nuestras abuelas los cuidamos y por eso hemos definido la meta que ha planteado nuestro presidente Nicolás Maduro Moros de que el 100% de las personas en edad de jubilación en edad de pensionar sean pensionados en este momento gracias al carnet de la patria y al código QR tenemos el 98% repito 98% de las venezolanas y venezolanos en edad de jubilación en edad de pensión ya reciben su pensión su bono en amor mayor ¿cuántos hemos registrado en los últimos días a través del carnet de la patria 503.541 repito 503.541 abuelas y abuelos han sido registrados a través del carnet de la patria para recibir su pensión directamente sin intermediaria sin intermediario sin gestores sin guiseros sin bachacero de las pensiones no directamente se le registra su código QR y el presidente Maduro ordena la asignación directa del bono en amor mayor Venezuela ya ha cumplido las metas del milenio en materia de pensiones de nuestras abuelas y de nuestros abuelos y este mes de febrero llegaremos al 100% de hogares perdón al 100% de abuelas y abuelos en situación de pensión queríamos compartir con el pueblo de Venezuela estas buenas noticias de protección directa a través del carnet de la patria que se pierde de vista en cuanto a las aplicaciones que se pueden instrumentar a través de este poderoso instrumento que alguna gente ha denominado junto con la irrupción del nuevo criptoactivo Petro el uso de tecnologías disruptivas para atender directamente a la población vamos a responder brevemente algunas preguntas está en primer lugar Liz Flores de Benevisión adelante Gracias Ministro Buenas tardes Ministro usted ha mencionado la rebalancia que tiene la rebalancia y la rebalancia que tiene los buenos anunciados recientemente a propósito de esto yo quisiera su opinión con respecto a las críticas que han surgido de parte de algunos economistas de oposición y también algunos líderes o dirigentes de oposición con respecto a estos bonos que están dirigidos a proteger a las familias más vulnerables una reflexión suya sobre este aspecto por otro lado el Secretario de Estado de Estados Unidos ha anunciado ayer medidas posibilidad de aplicar nuevas medidas a Venezuela que incluirían unas medidas destinadas a afectar las exportaciones petroleras de Venezuela hacia Estados Unidos yo le pregunto el gobierno venezolano está en capacidad de enfrentar una medida de esta naturaleza y pasando a otro tema si me lo permite fuera de lo que estamos abordando ¿Me va a brotar el diálogo? Exactamente Sí Quiero saber qué expectativas tiene usted como jefe de la misión venezolana o la misión por parte del Ejecutivo Nacional para la mesa de diálogo qué expectativas tiene usted tomando en cuenta que ha participado activamente y sabe cuál es el ambiente que hay sobre esta materia y finalmente he visto que durante el fin de semana Fede Cámaras envió un comunicado a través del cual rechaza el adelanto de convocatoria de elecciones porque considera que la Asamblea Nacional Constituyente no es la institución idónea para hacer este tipo de convocatoria a la población venezolana Gracias Ministro Buenas tardes Escuchando la última parte de su pregunta o la última de sus cuatro preguntas Liz me recordé un meme que está por ahí lo pueden buscar por ahí un Twitter que sale en unas caricaturas creo que sale el señor Capri y la señora María Machado que dice ¿Quiénes somos? Venezuela ¿Qué queremos? Elecciones ya ¿Cuándo las queremos? Ya no queremos elecciones Ese ha sido el resumen del comportamiento de la derecha venezolana tan errático en los últimos tiempos Pasaron todo el año 2016 Todo el año 2016 exigiendo elecciones presidenciales ya Pasaron todo el año 2017 generando angustia zozobra dolor tristeza en familias venezolanas generando trancas de calle promoviendo la violencia promoviendo la guerra económica promoviendo medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela exigiendo elecciones ya exigían y señalaban que se aplicara el cronograma electoral para elección de gobernadores de alcaldes y presidencial incluso violando la constitución exigían elecciones presidenciales en el año 2016 cuando no estaba establecido porque el periodo presidencial del presidente Nicolás Maduro señala que las elecciones debían hacerse en este año 2018 la paz que trajo la asamblea nacional constituyente tuvo un corolario inmediato cuando se convocó a elecciones de gobernadores el día 15 de octubre y luego las elecciones de alcaldes fueron escogidos los 23 gobernadores de estado y el 10 de diciembre fueron escogidos los 335 alcaldes de municipio para completar este proceso de paz que se ha venido construyendo en Venezuela de manera acelerada después de la elección constituyente del 30 de julio pues la asamblea nacional constituyente decide la convocatoria de elecciones presidenciales si no fuera por el apoyo que reciben de los centros de poder mediático del mundo entero cualquiera diría que es que la oposición se volvió localiz si no es porque el país de España el nuevo Herald el tiempo de Bogotá todo este grupo de medios de comunicación que dicen y desdicen que hacen y deshacen que tienen dos años diciendo elecciones presidenciales ya bueno está bien pues vamos quien dijo miedo vamos a las elecciones presidenciales ya ese es el digamos el resumen de la del decreto constituyente que señala la convocatoria de elecciones presidenciales vamos a medirlo con todas las garantías electorales con el mejor sistema electoral del mundo con un pueblo al que le gusta votar porque al pueblo de Venezuela le gusta concurrir a elecciones ayer tuvimos elecciones presidenciales en Costa Rica el que llegó primero llegó primero con el 24% de los votos Liz eso es algo imagínense ustedes por un momento que en Venezuela un presidente chavista fuera electo con el 24% de los votos que diría el país que diría la BBC que diría Reuters Washington Post pero en Costa Rica el que llegó primero llegó primero con el 24% de los votos con una participación que escasamente llega al 65% de participación para una elección presidencial en Costa Rica ese son el tipo de participación que tenemos nosotros en elecciones de gobernadores en elecciones de asamblea nacional en elecciones presidenciales por lo general la participación es aún mayor así que ¿quién dijo miel? ¿por qué están arrugando ahorita? nosotros en ese sentido informo lo que ya señaló de manera categórica el presidente Nicolás Maduro el día de ayer estamos listos hasta el día de hoy para la firma del acuerdo de convivencia y paz con la oposición venezolana de hecho el acuerdo ya está listo el acuerdo está redactado las partes estamos con testes y valga la redundancia de acuerdo en la mayor parte de los puntos en casi todos los puntos en el 99,9% de los puntos estamos listos para concretar el día de hoy ese acuerdo que sería una buena noticia para todas y todos respecto a las groseras opiniones emitidas por el señor Tillerson que muestra una vez más el profundo talante injerencista metiche grosero de la administración de los Estados Unidos de Norteamérica que lamentablemente deben sufrir sobre todo los habitantes de los Estados Unidos de Norteamérica pues se ha dado la tarea para agredir a Venezuela para buscar apoyos en algunos de los que le mueven la cola a la administración Trump Venezuela está preparada lo dijo ayer en una en una alocución vía Facebook Live nuestro presidente Nicolás Maduro para enfrentar cualquier tipo de agresiones y esta más aún se verá quien resulta más perjudicado si Venezuela con una sanción a la venta de petróleo de los Estados Unidos de Norteamérica o el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica y las empresas petroleras nosotros ya estamos listos para enfrentar esa y otro tipo de sanciones respecto a lo que dicen algunos economistas y algunos representantes de la oposición sería bien bueno que el pueblo de Venezuela vea lo que están diciendo esos opositores respecto a los bonos que el presidente ha aprobado para proteger al pueblo conclusión en el supuesto negadísimo de que llegaran a acceder al poder lo primero que van a hacer es eliminar el carne de la patria lo primero que van a hacer seguro lo primero que van a hacer es eliminar todos los beneficios todos los bonos no están diciendo que no están de acuerdo se parece mucho a la oposición en el tono político también porque muchísimas veces escuché decir algunos sesudos neoliberales de la economía venezolana que los subsidios debían ser directos a la población y evitar los subsidios indirectos más directos que esto no hay papá esto es lo más directo que se ha inventado lo inventó Maduro es lo más directo que hay de atención al pueblo en este caso al pueblo de Venezuela es un bono directo son recursos que de forma directa se le asignan se le depositan en las cuentas a los beneficiarios cuando digan como están diciendo que no están de acuerdo con los 9 millones del bono de reyes de personas beneficiadas que no están de acuerdo con los 8 millones de personas que serán beneficiadas con el bono de carnaval de los cuales ya van 3 millones beneficiados que no están de acuerdo imagínate tú no están de acuerdo que atendamos a nuestras parturientas no están de acuerdo que lleguemos a 100% de pensiones ¿cómo van a estar de acuerdo? ellos están de acuerdo con Macri que dice que hay que eliminar y lo hizo de un plumazo nosotros solamente podemos decir como dicen algunos abogados a confesión de parte relevo de pruebas esa es su oferta electoral eliminar todos los beneficios sociales directos que ha emprendido el presidente Maduro a través del carnet de la patria nuestra oferta electoral la oferta electoral de el candidato y próximo presidente de la república Nicolás Maduro para el periodo 2018-2025 más protección al pueblo más atención directa al pueblo se pierde de vista las aplicaciones a través de la cual el presidente Maduro va a ir atendiendo a la población de forma directa la gran misión vivienda de Venezuela todos los distintos bonos de protección las misiones de salud las misiones educativas las misiones de atención a la clase media las misiones relacionadas también con la atención a los sectores más vulnerables de la población ¿cuál es la oferta opositora? la misma de Macri que hable el mercado que mande el mercado es decir que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres siguiente pregunta por parte de Telesur Joan Ortiz ¿cómo está? buenas tardes señor ministro bueno hacer énfasis en esta pregunta que hacía la compañera sobre los diálogos en Dominicana si puede bueno ya tenemos claro que la oposición y el gobierno están coinciden en la mayoría de los puntos pero ¿qué cree que va a suceder si firmará o no la oposición? en este sentido ampliar la pregunta también saber una valoración suya de cómo han sido los diálogos a lo largo de estos últimos tiempos y finalmente también haciendo énfasis en lo que comentaba ella pero respecto a la comunidad internacional así como había este posicionamiento de varios países que pedían el avance de las elecciones y que finalmente dicen que no van a reconocerlas también una valoración de este posicionamiento gracias mire esta es nuestra posición en este momento así estamos en este momento listos con tinta en el tintero la pluma lista ya estamos en las condiciones óptimas para firmar el acuerdo de convivencia y diálogo permanente para la paz con la oposición venezolana y mire que hemos tenido que sortear agresiones mire que hemos tenido que sortear sabotajes a el proceso de diálogo alguna vez contaré las llamadas telefónicas que se suscitaban mientras transcurría el proceso de diálogos por supuesto llamadas telefónicas a los representantes de la oposición venezolana que estaban allí alguna vez habrá que contar porque ya formará parte de la historia cuántas presiones cuántos congresistas norteamericanos han intentado boicotear sabotear este esfuerzo para el diálogo ya es público y notorio la gran colaboración que tuvo para el diálogo así lo dijeron de manera cínica los representantes de la Unión Europea estando como estábamos y estamos en un proceso ya de consecución de acuerdo se atreven a sancionar siete dignos funcionarios siete dignas personas de la vida política venezolana como si es que la Unión Europea puede venir a dictar algún tipo de elemento a Venezuela ocúpense de su continente hace muchísimos años ustedes dejaron de ser imperio alguno ahorita son otros más de los pocos que le mueven la cola al imperio norteamericano ustedes no vienen ni tienen que venir a decirnos nada a nosotros absolutamente nada somos un país soberano justamente somos soberano porque hace 200 años le dijeron le dijimos le dijo el libertador Simón Bolívar recuerde tus cosas y te vas justamente como desde hace 200 años mantenemos el pueblo de Venezuela soberanía independencia respecto al diálogo ha habido muchas presiones cómo no ha habido muchas intenciones de boicotearlo ha habido muchas intenciones de sabotearlo nosotros estamos listos sabemos que la oposición venezolana también está casi lista firmemos hoy hoy es el día lunes 5 de febrero ¿alguna otra pregunta? sí respecto a a la llamada comunidad internacional que además es muy curioso porque llaman comunidad de una manera muy racista llaman comunidad internacional a 30 países a 40 países resulta que la comunidad internacional es un poco más grande por ejemplo Venezuela es presidente del movimiento de países no alineados que agrupa 128 países pero pareciera que fueran países de Marte o de Júpiter porque no son de la comunidad internacional de la que hablan los medios de comunicación como el país de España o como el Washington Post la comunidad internacional toda tiene que estar a favor de la paz tiene que estar a favor de que haya un entendimiento entre la fuerza de la revolución venezolana que son las fuerzas mayoritarias en Venezuela lo acabamos de demostrar en tres elecciones sucesivas y las fuerzas de la oposición vamos a firmar hoy y al mismo tiempo vamos a elecciones no es lo que pedían hace todo el año 2016 y todo el año 2017 vamos ¿quién dijo miedo? ¿por qué están arrugando ahorita? si es su petición de dos años de permanente acción violenta contra la constitución contra la república contra las personas esto se dilucida en elecciones esto no se resuelve en Miami ni en las panaderías ni en las cafeterías de Miami donde los guerrilleros de Twitter dicen toda la cantidad de cosas que dicen véngase para acá y aquí nos contamos es así de simple muchas gracias Marco Salgado de SPAN TV ¿cómo está? bien ¿cómo está ministro? dos dos precisiones estamos ante unas elecciones en poco tiempo podemos imaginarnos un panorama en donde la oposición por lo menos la oposición enrolada en los distintos sectores de lo que era la MUD o lo que es la MUD podría no participar podemos estar en una situación parecida a lo que pasó en aquellas elecciones parlamentarias hace algún tiempo atrás en donde la oposición se retira es una posibilidad y por otro lado digo que es una posibilidad porque se lo pregunto también en el sentido de la cuestión internacional donde parece que hay muchos países que están esperando algo así ¿no? entonces podemos estar ante un escenario de esas características en las próximas semanas y sobre la visita de Tillerson del secretario de Estados Unidos a Sudamérica si bien es verdad que se habló del tema del petróleo y de comprar o no también es verdad que el que dijo que no había que Estados Unidos no tenía que comprar más petróleo a Venezuela fue Macri el presidente de Argentina y Tillerson como que puso un poco de paños fríos en eso aunque hizo una declaración bastante dura hablando de textualmente según lo recoge la prensa en Buenos Aires ya no podemos ver la destrucción de la democracia venezolana sin hacer nada esta declaración concretamente ¿es una luz verde algún otro tipo de acción? fíjese todas las amenazas que ha podido proferir la administración de Donald Trump contra Venezuela las ha hecho desde una amenaza de acción militar contra Venezuela hasta sanciones sanciones no porque Estados Unidos no puede sancionar a Venezuela medidas coercitivas contra la patria venezolana y la gira de Tillerson lo que busca es que realinear a los lacayos que tiene en el continente americano yo no sé si Macri ha visto alguna de las encuestas que ha salido publicada en los últimos días acerca del derrumbe de la popularidad del presidente de Argentina y ese derrumbe de su popularidad es consecuencia directa de las medidas que toma porque le quita las pensiones a los abuelos aumenta la electricidad aumenta los servicios públicos reduce el empleo reduce los salarios de la gran mayoría de los trabajadores de las trabajadoras de Argentina esa es la democracia que le gusta a Tillerson esa es la democracia que le gusta a Macri esa es la democracia que le gusta a Rajoy y esa es la democracia que le gusta a Santos pero esa no es la democracia que nos gusta a nosotros a nosotros nos gusta una democracia donde sean las mayorías de los venezolanos y las venezolanas quienes decidamos por la vía del voto y por la vía del sistema electoral más transparente del mundo entero pueden mentir todo lo que quieran mentir pero esa es la verdad por eso es que incluso entre los elementos de la mesa de diálogo lo puedo decir aquí porque ya estamos de acuerdo en eso proponemos una misión de observación electoral internacional lo más amplia posible para que esté aquí y perdónenme que sea tan inmodesto no solamente para que observen sino para que aprendan un poquito cómo se hacen elecciones en Venezuela para que no se vuelva a cometer la barbaridad que ocurrió en Honduras que se robaron de manera flagrante una elección presidencial y que dos semanas después de que la gente concurriera a las urnas electorales todavía no se sabía quién había sido electo presidente todavía no se sabe o mejor dicho el que fue electo presidente no fue proclamado por el órgano electoral en Venezuela no es así en Venezuela el que gana ganó y el que gana ocupa el cargo público para el que fue elegido así que la democracia que nos gusta a nosotros es la democracia que protege al pueblo y a esa no le gusta a Tillerson no le gusta a Trump no le gusta a Santos no le gusta a Rajoy la democracia que permite que nuestras mujeres preñadas que nuestras mujeres en periodo de gestación puedan ser atendidas que los hogares de la patria puedan ser atendidos que cumplamos las metas del milenio en materia de pensionadas y pensionados este mes de febrero llegaremos a 100% de nuestras abuelas y nuestros abuelos protegidos por el sistema de pensiones a través del carnet de la patria respecto a lo que usted me preguntaba sobre la concurrencia o la participación o no de la oposición venezolana debo decir que uno de los elementos que ha generado dificultad en este proceso de diálogo es las profundas divisiones que tienen entre ellos los sectores de la oposición no voy a hacer mención porque bueno porque tiene que ver con la necesidad que tenemos nosotros de colaborar en este proceso de diálogo la intención de colaborar en este proceso de diálogo pero es público y notorio como se dicen y las cosas que se dicen si lo que dice lo que dicen los amarillos de los blancos es verdad y lo que dicen los blancos de los amarillos es verdad entonces nosotros a confesión de parte relevo de prueba deberíamos repetir se dicen sapos y culebras se dicen barbaridades entre ellos ya tienen cuatro o cinco precandidatos Ramos Alub Henry Falcón Claudio Fermín Andrés Velázquez y por ahí vienen dos más que en los próximos días entrarán ustedes quienes son todavía no se han puesto de acuerdo acerca de cómo van a ir a las elecciones así que no le pueden atribuir ni al sistema electoral venezolano ni a las garantías electorales que están absolutamente todas blindadas cualquier situación que se presente con respecto a la asistencia o no de algunos factores de la derecha venezolana en la elección hay un chiste que es muy vulgar que no es para este horario que se refiere a que mejor dicho déjenme hacer más bien la correlación con la realidad los venezolanos conocemos muy bien ese chiste en Venezuela habrá elecciones presidenciales con o sin ellos así como el chiste en esta casa los martes y los jueves con o sin usted así va a ser en Venezuela habrá elecciones presidenciales en los próximos días con o sin ellos mejor si es con ellos mejor si es con Ramos Aluc para terminar de dilucidar el asunto porque nosotros ya sabemos lo que va a pasar pero lo más importante es que ellos también lo saben y como lo saben entonces están ahorita con esos amagos de recule no vamos el que ganó ganó y después bueno seguimos pues seguimos construyendo la patria seguimos haciendo política en paz y respetando nuestra constitución muchísimas gracias